El libro del profeta Isaías Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque el doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa, la humilló, la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies, los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Bendito el que viene en nombre del Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste, y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba sobre la roca. Y fue grande su ruina. Gracias. 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 Gracias.